Esto no va a funcionar. Hasta aquí le quiero dejar y si dentro del plan de gobierno que yo tengo surge alguna pregunta, con mucho gusto. Si se quieren hacer un poquito para acá, si quieren preguntar, se van de señores y señores. Por ahí tenemos un micrófono, acá está el micrófono, de este lado, de acá. Lo que quieran preguntar, yo acepto de todo. Preguntas, cuestionamientos, lo que quieran. Hay que hacer compromisos, no se les vayan a quedar calladas y callados. Porque a lo mejor los ratitos que lleguen a su casa van a decir, pues sí, sabes qué es, y te dije vieja que le preguntaste tú. ¿Y por qué no le preguntaste tú? No se les vayan ni a pelear. Esto es una fiesta, y hay que verlo como tal. Es una fiesta del pueblo. No sé quién, pero venga la... A ver. ¿Quién quiere participar? Bueno, entonces le vamos a seguir. Exponemos uno o dos puntos más, antes de que nos retiremos. Déjenme decirles que cuando el ingeniero Silvano, el candidato al gobierno del Estado, mi compañero, vino a Zahuaio el 2 de octubre, ahí estuvo también Maribel, mi compañera, candidata a la diputación por el cuarto distrito. Estábamos los ocho candidatos a las presidencias municipales de los diferentes municipios, algunos otros invitados. Y si alguien fue, no me va a dejar mentir. Y si alguien no fue, si ustedes no fueron, yo se los voy a recordar. Le dije, ingeniero Silvano, si usted es el próximo gobernador, que no tengo ninguna duda que eso va a suceder, y yo soy el próximo presidente municipal de Zahuaio, necesito hacer un compromiso aquí con mi gente, pero que usted me ayude. Yo necesito en Zahuaio una clínica especializada para atender a niños, adolescentes y adultos con capacidades diferentes. Y la vamos a hacer si Silvano es el gobernador y yo soy el presidente municipal. Ese centro de rehabilitación para gente con discapacidades lo vamos a tener en Zahuaio.